Para las personitas menores de edad que conduzcan algún vehículo bajo el influjo del alcohol, si bien tenemos que ser responsables ya los papás de la evocación de sus hijos, entonces si vuelven a reincidir ya el papá será creador entonces a la pena del alcoholímetro como tal. Y para servidores públicos y para choferes de transporte público también se duplica la multa o el periodo que marca el alcoholímetro si no pagan la multa en resguardo es lo que estamos sugeriendo. O sea que se queden en la cárcel en vez de los hijos. Así es, eso es lo que estamos proponiendo. Nada más duplicamos, digamos, aumentamos la pena, pero se queda tal cual y sugerimos que ya no se llame alcoholímetro para que la gente lo vea ya como una medida preventiva y no esté restrictiva.